Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. La economía mexicana crecerá por arriba de la medida de los países de América Latina por segundo año consecutivo en este 2024. Según el consenso de expectativas recabado por Focus Economics, el promedio de los pronósticos de 47 despachos de análisis financieros, consultorías y corredurías es de un crecimiento de 2.2% para el PIB de México este año. La trayectoria esperada para la actividad de México en el 2024 si bien muestra un mejor panorama, de acuerdo con la previsión con los expertos de Focus Economics, la previsión de la economía mexicana crecerá este año en el cual resultará un impacto de mejoría en la economía de México, ya que se está mostrando claramente el crecimiento. Te traigo el análisis de la prensa española a la economía mexicana, ya que México está teniendo mejorías y más este año donde ya muchos consideran a México potencia mundial. Escuchemos lo que tienen que decir. Vamos a ver también cómo materiales de construcción están claramente hacia abajo. Vemos el siguiente gráfico, China en el punto de mira está aportando menos y sin embargo hay países de Latinoamérica como México, en este caso de Centroamérica, en el que la economía está yendo muy tranquila. ¿Por qué? Miren, aquí hay un balance de cuenta corriente que México está viendo, muy manejable en todo el año. Este balance por cuenta corriente, este balance comercial, ese déficit comercial, perdón, es muy manejable en el conjunto del año gracias a esto. Esto es la entrada de remesas a México, que está comportando un movimiento de subida, sobre todo de compensación de lo que está pasando con materiales energéticos, materiales de construcción, materiales preciosos, de cobre, oro, madera para la construcción, está compensando gran parte de ese déficit comercial gracias a unas remesas que están a un ritmo fortísimo en México y también a un balance de divisas que está ayudando mucho a la moneda mexicana. Con lo que la fotografía de México de enero a julio de este año hace pensar que la economía mexicana está viviendo un momento importante cuando el resto de economías están en una situación complicada de asentar parte del crecimiento que se va a poder ver en los próximos cinco años gracias a un movimiento sobre todo de remesas y de entrada de divisas que está potenciando mucho a la economía mexicana a pesar de ese déficit comercial que es muy manejable en este año. Miren el siguiente gráfico que nos marca puntualmente para el caso de México se espera un crecimiento económico y una ligera aceleración también para este año 2024 cerrando probablemente en 2.6 por ciento. Para este 2024 se prevé que el crecimiento de la economía mexicana se fundamente en la fortaleza del consumo privado mayormente niveles de inversión pública y privada mismos que permitirán aumentar la economía del mercado interno y las rutas de exportación garantizando la disponibilidad de energía potenciar la rama económica del turismo e incrementar la caída productiva del país. Así es amigos México está teniendo un crecimiento enorme en este 2024 y seguirá subiendo ya que es un país muy rico para exportaciones y business por lo que muchos escogen a México como ruta alterna para poder emprender un negocio o para turismo ya que también en cultura son muy bendecidos. Así es amigos qué opinas tú acerca de lo que está sucediendo en México que es una locura total por los grandes crecimientos que está presentando en este año 2024 déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito te estaré leyendo hasta la próxima